La Municipalidad Provincial de Mainas, en gestión de la arquitecta Adela Jiménez Mera, alcaldesa, a través del Serenazgo de Mainas, continúa ejecutando de forma activa el Plan Playa Segura 2015, a fin de resguardar la integridad física de los visitantes a diversas playas de Iquitos, lugar donde también es frecuente la presencia de menores de edad quienes se acercan a estos lugares prefiriendo perder clases. Frente a ello, los efectivos del Serenazgo, con el apoyo de la Policía Nacional, se constituyeron hasta la playa del sector de Pampachica para el desarrollo de las operaciones, interviniendo un total de 25 menores de edad entre 14 y 17 años, muchos de ellos encontrados con síntomas de haber ingerido alcohol y con uniformes de sus respectivas instituciones educativas, quienes inmediatamente fueron trasladados a la comisaría de Morona Cocha para los fines correspondientes. En el mencionado lugar, se rescató a Miguel Silva Paredes, 18 años, quien fue auxiliado por Milton Pisco Cawaza, valeroso sereno que se sumergió a las aguas y evitar que se ahogue debido a su irresponsable acto producido en su intento de valentía e intentar cruzar el río Nanay en completo estado de ebriedad. Finalmente, la actual gestión municipal brinda las atenciones necesarias para el cuidado de los visitantes y bañistas.